Amigas, amigos, continuamos en Pinos. Estamos aquí con don Francisco Lara. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo está, don Francisco? Bien, bien. Aquí trabajando. Trabajando. Venimos a visitarlo aquí a su taller de alfarería. El señor es alfarero por cuánto tiempo? ¿Cuánto lleva en este trabajo? Bueno, pues empecé de 14 años, ahorita ya 50, más de 50 años trabajando. 50 años trabajando en la alfarería. Pero es un oficio que, ¿cómo lo aprendió usted? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde lo...? Lo aprendí por mi mamá. Mi mamá era hija de alfareros antiguos y, pues, de allí venimos nosotros. Varias generaciones. Ahorita voy en la quinta generación. Quinta generación, sus hijos serían la sexta generación. Sí. Y si sus nietos siguen la tradición, la séptima generación. La séptima generación. O sea que estamos hablando de más de 100 años de tradición. Sí. Aquí hace prácticamente cualquier pieza de alfarería, ¿cierto? Sí, cualquiera. Desde la olla de... Depende. Ahora sí que de todo, pero lo más tradicional que son las ollas, las cazuelas, los cántaros para el agua. Todo el tiempo se usó el cántaro para el agua, lo hacían mis bisabuelos y ahí yo todavía los hago. Y las ollas para los frijoles, ¿no? Ollas para cocer frijoles, para el caldo, para... inclusive hasta para cocer café. Que de ahí viene el nombre de los frijoles de la olla, ¿verdad? Sí, exactamente. Oiga, este, tengo curiosidad, vamos a ver acá, la materia prima que es el barro, la tierra. Es el barro natural, lo que es barro. Pero, ¿de dónde trae usted esa tierra? ¿Es una tierra especial? Es una tierra especial, aquí mismo la conseguimos porque la tenemos aquí a orillas del pueblo. ¿Aquí mismo en Pinos? Aquí mismo en Pinos. Pero no puede ser cualquier tierra. No, no, es que ya están los bancos, hay bancos originales que se le llama Panino, Panino porque pues de, no sé desde qué siglo, ahí se asentó, se formó lo que es la tierra, formó, en el Tepetate se formó lo que es el barro blanco, el barro rojo y el barro negro, los tres se juntaron y se formaron en el mismo lugar. Yo digo que así fue porque así los encontramos y arriba del barro negro es la tierra natural, porque podemos andar por ahí en las lomas o en otras partes caminando y nunca sabemos que hay barro abajo, porque el barro está como algunas partes como a medio metro o en otras partes tiene 20 centímetros, 25, depende, son puros bancos y capas que va desde la tierra hasta montan los barros. ¿Usted personalmente va y la extrae? Nosotros mismos vamos y lo escarbamos, tenemos permiso, bueno nos lo venden, nos venden por viaje o lo que queramos traer. ¿Quién se lo vende, el ejido? No, son propiedades. Son propiedades, entonces para hacer esto tiene que ser la tierra de ahí, esa tierra de ahí. Tiene que ser de allí. Con esas características de ahí. Sí, porque también hay otros bancos de barro que en el ejido o en otras propiedades, pero no todos los barros son iguales, no tienen la misma consistencia, entonces siempre traemos del mismo lugar porque son los barros mejores que tenemos aquí en el suelo. ¿No nos podríamos traer la tierra? ¿El polvo o cómo es? Si es polvo, ¿no? Aquí tenemos un polvo. ¿Dónde lo viene? Acá. Porque me imagino que usted extrae la tierra, pero la tiene que cribar bien. Sí. La tiene que dejar como... Sí, si gustan, les puedo enseñar también en terrón, pero aquí tenemos ya uno en polvo. ¿Esta es la tierra ya preparada? Esa es la tierra ya cuando ya está cernida, puede agarrar, puede... Sí. Ese es el barro con lo que... Esta ya está lista para hacer el barro. Esta ya está lista para amasarlo, para amasarlo y déjalo que repose y ponerse uno a trabajar. Pero esta tierra no tiene nada, nada extra. No. No le agrega nada. No, 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 nada. No hay ingredientes especiales que le tenga que echar, no hay otros polvos que usted tenga que comprar. No, nada. Así como sale de la tierra, únicamente hay que molerla a este punto. A ese punto. Yo le decía, le decía de los colores del barro. Hay tres colores en el panino, hay un tal barranco. Revolvemos los tres colores porque esa es la regla de preparar un barro bueno, para que salga bueno. Pero hay que aplicar los tres colores. Y en proporciones, las proporciones adecuadas. Sí, que viene ahí mismo donde lo escarbamos nosotros, ahí lo revolvemos. Pero los tres colores van en la misma proporción todos. En la misma de todos. La misma parte igual, lo mismo de todos. Las mismas por igual. Lo mismo de los tres. Y ya los mezcla y cómo hace que quede tan fino, oiga. Aquí lo, y todavía no, todavía, este todavía tiene piedritas porque cuando hacemos unas piezas de bruñido, que es esto, este es el bruñido, nos salen esas piedritas y nos raya la pieza a la hora que estamos aplicando el bruñido. Si se ve arriba, arriba es rústico. Esto, ¿por qué es rústico? Porque esto lo vamos a pintar y lo vamos a esmaltar hasta aquí, de aquí para arriba para sellar la pintura. Ok. Y se ve muy bonito porque abajo lleva el acabado de bruñido que nos viene quedando de este color. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver cómo hace eso. Pero bueno, no más para terminar esto. Esto es tierra pura, tal cual sale de barro. Barro limpio, ese no lleva tierra, ni lo más mínimo, porque si llevara tierra, las piezas nos truenan. Sí, bueno, entonces no es el nombre correcto, tierra, ¿verdad? No lo podemos llamar tierra. No. ¿Esto cómo se llama? Barro. 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 Así, aunque sea polvo, ya es barro. Es barro. ¿No es barro hasta que le agrega el agua? No, ya es barro, porque si no fuera barro, agregándole el agua, no. Ok. No, no, no pegaría. Ok. Sí. Porque si, si no le, si, si entierra, ponemos, aplicamos agua y no pega. No, se deshace a la hora de estar, y el barro no. Ese, hay que hacer, hay que hacer las amasadas como si fuera quien va a hacer tortillas, que si deja la masa aguada no puede hacer tortillas, si la deja dura, tampoco. Sí. Hay que darle su punto para poderlo trabajar. Ah, ok. Sí. Pero bueno, no es más que el barro de ahí. Es puro barro limpio, no trae, no trae nada más. Ese banco que usted utiliza ahorita, es lo que ha utilizado desde siempre? Mis tatarabuelos, ahí se acaban el barro. Sí. Y todavía hay bastante que no se acaban. O sea, hay para muchos años. Hay para muchos años. Usted lleva 50 años y no se lo haga. Sí, no, no, no lo vemos. Pues es que rinde mucho. Sí. Rinde mucho el barro. Sí, sí. Ok. Entonces ya DC le agrega el agua y se pone a hacer la forma. Sí, sí, la pieza, depende la pieza que vayamos a hacer. Sí. Para todas las piezas necesita un molde? O hay piezas que... No, para todas las piezas, si se fijaron, esa tacita me la dieron, me la regalaron en Zacatecas. Y de aquí hice yo una pieza, le gustó a una de mis hijas, la que trabaja aquí conmigo. Y me dice, ¿para qué podemos modificar? Le dije, le podemos mochar unas partes, una parte de cada lado para hacer un servilletero. ¿Qué más podemos hacer? Un vaso, ¿qué más podemos hacer? Un jarrón, una ollita, un... Pues ahora sí que lo que uno quiera. La pieza se modifica. Sí, a la imaginación del alzadero. Oiga, ¿por qué está tan fría? ¿Es la reacción química que tiene? Sí, es el barro. Porque está muy fría. Por el agua. Por eso el agua cuando... El barro enfría mucho. Este... Por eso hay quien pide una olla para el agua, así como esas grandes que hay. Tienen que ser en rústico para que el agua se enfríe. Teniendo una olla de esas en la casa, ¿para qué queremos refrigerador para el agua? Porque... ¿En serio? ¿Está bien frío? Sí, está frío. ¿Está bien frío? Yo sé que está frío. Es la reacción que está teniendo ahí el barro, ¿verdad? Sí, y es donde va secando. Sí. Sí. Ok, ya de aquí lo lleva al horno. De ahí nomás se seca y lo metemos al horno. Nomás que hay que completar y llenar el horno porque... A ver, vamos a ver el horno. Porque el horno está grande. Sí, está grande. Son como unos tres metros cúbicos al menos, yo creo. Sí, este era de siete pisos. Le tumbamos dos. Ahorita vamos a ver. Es uno ya muy moderno, ¿no? Sí. ¿Esto no lo usaba hace 50 años que empezó? No. No, este tengo usándolo apenas 15 años. ¿15 años? Y eso lo fui a... Pues un proyecto. Este lo fui a pedir a Puebla. En Puebla lo saqué. ¿Lo trajo desde Puebla? Sí. No, en Dolores, porque en Dolores es donde los hacen. Pero hubo una oportunidad de ir a Puebla. Una compañera me ayudó. Ajá. Sí, a hacer el papeleo para sacar el horno y lo saqué y... Y aquí está el horno. Bueno, es que yo mi idea era crecer, hacer de todo. Así como ve, chiquito, grande, de diferentes piezas, diferentes diseños. Era mi idea. No podía yo quemar todo esto. No se puede quemar en el horno de leña. Si gustan, hasta también se lo puedo mostrar aquí. ¿También tiene horno de leña? Sí, por aquí está. O sea, estas piezas no las puede quemar en el horno de leña, más que en este de gas. Lo que puedo quemar en el horno de leña es puro esto. Ok. Ya con esmalte. Mire, aquí es nada más la puerta. Esa es la puerta del horno que tenemos, el horno tradicional. Porque está un poco oscuro. Ahí el camarógrafo prende la luz. ¿Las piezas por dónde las mete? ¿Por aquí? ¿Por esta puerta? No, salemos acá por donde entraron ustedes. Por allá sacamos las piezas, damos vuelta aquí por atrás. Arriba está, es libre, como si fuera una ladrillera. A ver, métase para ver qué hay adentro. Y por aquí es por donde le echan la leña, por aquí lo tizan. Pueden focar para arriba, porque arriba están los arcos, Lolo, se ven ahí. Tiene arcos igual como los que hacían antes en las ladrilleras. Yo mismo se le pongo los arcos, hago los ladrillos. Entonces, ahorita actualmente utiliza los dos hornos. Utilizo los dos por el que se puso muy caro el gas. No se puede hacer zancochi y quema. Zancochi es coser la pieza a medias, la quema es fundir el esmalte. Ok, a ver, vamos a ver acá en el horno para entender ese proceso. Aquí hay piezas, unas que ya están terminadas. Y otras que están en el primer proceso, ¿verdad? Tenemos en crudo, que son estas. Estas están crudas, totalmente. Estas están crudas, esto es en crudo. Esto es en zancochi. Ok, esto está listo para el... Ese hay que aplicar el esmalte para meter al horno a fundir el esmalte. ¿Qué viene siendo esto? Este brillo, ¿verdad? Este brillo. Este brillo es el esmalte. Sí. Y entonces, ¿estas ya están terminadas? Estas ya están terminadas. Ya, ya las vas a sacar. ¿A la próxima vez que prenda este? Sí, ya las sacamos, sacamos todo, acomodamos lo que vamos a quemar. Inclusive ya tenemos acomodado, si se fijan, una parte de esmaltado. El esmalte es blanco, si se fijan. Ey, ok. Entonces, aquí tiene estas que van apenas a prender a su primer paso. Sí. Estas que ya están terminadas, estas que las tiene que sacar para esmaltarlas y luego volverlas a meter. Volverlas a meter al horno, acomodarlas en el horno. O sea que en la misma horneada puede tener piezas de primero o segundo tiempo. Sí, en esta quema que hicimos la semana pasada, las acomodamos así en sancoche porque no completamos a llenarlo de esmalte. Ok. Y como teníamos de sancoche, le metimos el sancoche abajo para llenar el piso. Oiga, el esmalte, ¿qué es el esmalte? El esmalte es un polvo, se ve que hasta aquí tenemos. Aquí tenemos en este, creo que tenemos aquí un poquito. Sí, sí hay. Miren, si se fijan ahí los platos que les dije que ya están esmaltados, es este. A ver, voy a sacar uno. Voy a sacar uno. Aquí tenemos todavía un poquito en esta bolsa. Este nomás le ponemos agua, depende los kilos de esmalte, son los litros de agua. Ajá. Sí. Ok. Y aquí, aquí tiene todo su, de dónde, este lo compramos en Dolores. Este, y cuando se quema ya queda brillante, ¿verdad? Oiga, ya cambia el color a esto que viene aquí. Queda brillante. Ok. Oiga, entonces, lo que estoy viendo aquí es que usted tiene servilleteros, saleros, soya, vasos, jarrones, todo. Salseras de varios diseños. Hacemos pinos, hacemos, ahora sí, jarrones, hacemos piezas decorativas, hasta hacemos en, ¿cómo se le llama? En esgrafiado. Aquí tenemos una pieza que le aplicamos un engove. Este engove, el color este, nos da la facilidad de poder esgrafiar una pieza. Y si se fijan por dentro, tiene, es natural, pero lleva el bruñido. Oiga, y si yo soy el padrino de una boda y les quiero regalar unos platos servilleteros con el nombre de los novios, ¿usted también puede hacer eso? Se puede. Si se fijan, aquí tenemos estas piezas que están ya letreadas para... A ver, permítame. Que son para un bautizo. Estos. Estos. Oh, es cierto, mire. Sí. Mi bautizo Diego Alberto. Los tortilleros también. Bien. Eh, es cierto. Esto es, ey. Se puede grabar, se puede pintar en pintura y puede ser esgrafiado como tiene la pieza esta o puede ser remarcado nada más el barro se marca así natural cuando es rústico. Se marca, tenemos herramientas para poderlo marcar y ese ya sale con las letras puestas así sin pinturas ni esmaltes. Pero, ¿le puede poner color entonces esto? ¿Le puede poner un verde, un amarillo, un rojo, un azul? Sí, aquí lo que le podemos poner nada más es verde, este, anaranjado. El anaranjado nos cambia también de color porque, miren, para entendernos, aquí las pinturas que ustedes miran, esas no las compramos, esas nosotros las hacemos, nos vamos al monte a buscar las piedras. Entonces, yo ya sé dónde están los paninos de esa clase de pinturas, las traemos y las aplicamos, las molemos, nosotros las hacemos aquí. Ustedes hacen el color. Sí. Hacemos las pinturas y las aplicamos. Y la pintura esta que tengo aquí, esta que le mostré, esta es amarilla, pero ya fundida nos cambia el color a como rojo. Y es la pieza que nos da la facilidad de poder. Esa pintura igual me la encontré caminando en el monte, me traje unas muestras, aquí la molí, la hice, la apliqué y me dio este color y me gustó mucho. Y esta es la pintura que nos da la facilidad para, ahora sí, para desgravear cualquier pieza que sea. Oiga, entonces usted aprendió el trabajo con su suegra. Mi mamá fue la que, fue la que me enseñó a hacer todo, hasta las pinturas, fue la que me enseñó a hacer las ollas, así como esas. Sí, su mamá, sí, su mamá. Mi mamá. Pero usted ha ido también agregándole cosas, como eso de la pintura, que dice que usted la descubrió, que usted la vio, la aplicó. Bueno, ellos, mis papás ya pintaban porque el abuelito de mi mamá ya pintaba con unas pinturas que es, que es esta tipo negra. Este, no miento, esa no es. Sí, sí, sí es la misma. El abuelito de la abuelita. Sí, es esta misma pintura, ¿no? Sí, es la misma. De las calabacitas. Sí, nomás que depende, depende de donde le pega bien la lumbre, cuaja más, se brilla más la pintura. Sí. Y esta, mis tatarabuelos ya trabajaban esas pinturas. Mi mamá, la abuelita de mi mamá la enseñó a hacer las pinturas y ya de ahí mi mamá nos enseñó a nosotros. Ok. Y ya yo empecé a buscar más pinturas en el monte y hallamos también la blanca, la pintura blanca. Esas las hallamos en los minerales, acá para abajo, donde hay minerales. Oiga, estas piezas del bautizo, ¿para dónde son? ¿Para aquí, para Pines? Son para aquí mismo. ¿Para aquí, para? O sea, son para un nieto mío. ¿Sí? Sí. Ah, usted. Aquí mi nuera está haciendo de a poco a poco, las va juntando para el día del bautizo. Oiga, aquí ya tiene el montón. Ok. Sí. Pero igual, si es para unos novios, si es para lo que sea, sí hace ese tipo de trabajos. Sí. ¿Y cuánto costaría? No, si no es mucho, así como está de sencilla la pintura, se dejan al mismo precio. Es de 30 pesos esa pieza. Esta pieza vale 30 pesos al público. Sí. Normal. Pero si yo le mandara a hacer unas 100 de estas y unos 100 saleros, ¿eso me costaría? Eso le costaría porque si va a llevar letreado también. Sí. Ok. Y se dejan al mismo precio. ¿Y sí hace esos trabajos? Sí. Digo, porque a lo mejor a alguien que esté viendo este video, le interese, ah, qué bonito, me interesa, mandar a hacer 200 de cada pieza, si lo hacen y lo podría mandar a... Sí, sí, sí lo hacemos. ¿Estos productos dónde los venden? Bueno, por lo regular aquí. Aquí vienen todos los clientes. ¿La gente viene hasta aquí? Hasta aquí vienen de fuera, se han venido de Gómez Palacio Durango, del Tegulde González, de México, de dónde, de aquí, bueno, de aquí mismo, de aquí de las comunidades, casi de todas las comunidades, y aquí vienen a ser pedidos para bodas, quinceañeras, más para bodas. Sí. Porque, bueno, no conozco yo muchos alfareros, pero yo creo que sí hace falta saber bien dónde hay uno bueno. Ahorita lo que decía del jarro, ¿este es uno bueno para el agua? Es bueno para el agua, nomás que sí hay que aplicarle... Bueno, yo los vendo así, pero les doy una opción, por si les tira poquito, si resume agua. Si se filtra ahí. Sí, porque de filtrar, si filtra, unas dos o tres días. Entonces, para que no tire nada, hay que aplicarle este barniz, lo que es el puro barro natural para abajo. Ajá. Acá arriba no, porque no lo agarra el barniz. Ya aquí ya lo tiene. Ah, ya no, ya lo tiene. El barniz. Sí. De aquí para abajo se barniza, porque yo aquí les he barnizado licoreras, ollas, que oye, es que no me tire nada, hay manera de curar también las piezas, pero por ejemplo, serían nomás como las cazuelas o platos donde van a guisar, pero estas no, estas hay que aplicar el barniz, pero nomás por fuera, y no pasa nada, porque el agua está por dentro y está todo barnizado por dentro. Sí, ok. ¿Este sí me va a enfriar el agua? Pues no mucho, no hay como que fuera natural. Sí, y no tiene uno natural totalmente. No, no, no tenemos, solamente en cántaros. En los cántaros, ¿no? Otro, otra pieza diferente. Por ahí, por ahí hay una. ¿Esta cuánto cuesta? A 100 pesos. Miren, ¿cuánto hay el vaso? Con todo el vaso. ¿100 pesos? ¿No está muy barata? Pues. Pero se la puedo pagar a 200 y no pasa nada, ¿verdad? Sí. Pero, no, es que esas regularmente en un mercado donde las vendan sí deben de valer al doble, tal vez, no sé. Sí, porque yo llevé unas de esas a Zacatecas una vez que el mismo, el Cadenas de aquí nos llevó, Salo, nos llevó a, bueno, me invitó a mí, dijo, tú nomás te previenes, yo voy por ti. Y esas piezas a los días 180 en Zacatecas, en, ¿cómo se llama el lugar? De aquel lado. Sí. Porque, bueno, insisto, aquí tiene prácticamente todo. Todo, todo lo que. No, pues aquí hacemos ahora sí que de todo. Y la pieza que no la tenemos, a veces vienen clientes con fotos y hay quien me trae una muestra, una pieza embulto y yo les digo, no, sí se la hago. Cuando me mandan fotos o que me traen la foto, les digo, nomás dame las alturas, el diámetro de la pieza. Y ya, sí, pero pues, ¿cómo no? Pues te mando de, no, digo, mira, no batallamos. Me mandas la foto y le pones tanto de diámetro, tanto de altura. Oiga, ¿estas las hace con molde? Es molde, es el molde, esa es la olla tradicional que se empezó, con esa es con la que yo aprendí. Con la olla de los frijoles. Sí, fue lo primero, porque antes mis papás eran lo que hacían, pura olla de esas, y era lo que se vendía. No hacían todo esto porque todavía no, no estaba acostumbrada, no estaba la gente acostumbrada a todo de barro, más que nomás las ollas para los frijoles, las cazuelas para guisar igual, los frijoles y. Sí, que esa vienen siendo estas, ¿verdad? No, esa es más grande. Pero esta es un poco más grande, pero. Sí, que viene siendo. Esta es de dos orejas, pero son más o menos iguales, ¿no? Sí. Esta ya está lista como si yo quisiera, ok, volver a la olla de los frijoles, esta ya está buena. Esa ya está lista. No hay que hacerle nada. Nada. Lo único que pueden hacer en esa es, si quieren curarla, nomás le ponen un puño, una media cucharada de sal, una cucharada completa de cal, y a ponerle media de agua, o tres cuartos de agua, y se pone a la estufa que hierva. Y de esa manera, ese curado, ¿para qué sirve? Sí, que hierva 15 o 20 minutos, eso le sirve para que selle bien el esmalte y poritos, o lo que, ese es para que no resuma nada de agua. Esa es la curada de las ollas y las cazuelas. A ver, repítame la fórmula. Es media cucharada de sal, una cucharada completa de cal. La misma cucharada de media de sal, una completa de cal. Y se pone, se pone tres cuartos de agua y a hervir, que hierva 15 o 20 minutos. Y con eso ya garantizado que no va, no va a filtrar, no va nada. Se va garantizado que ya no filtra nada de agua. No podría ser el mismo. Que de, que de por sí no tiran agua, porque aquí las usan, aquí en la casa, así nomás se las lleva mi esposa, las lava y le pone los frijoles. No, no podríamos hacer el mismo tratamiento al jarro del agua. Al jarro. Al jarrón este del agua. Este, no, este lo que, lo que, si usted quiere que no le tire agua, llénela de agua y lo deja dentro de una tina, adentro. Que se llene y lo mete en la tina unos tres, cuatro días. Y ese es el proceso para que ya, porque se va a fermentar completo, se va a hinchar el barro, se va a llenar. Y ya, ya lo saca, lo deja que seque. Y si no así mojado, lo llena ya de agua limpia y listo. Aquí, aquí hicimos un trabajo para una quinceañera, aquí mismo en el pueblo, por mucha licorera que, para el mezcal, le dije a la muchacha como que era lo que hiciera. Le dije, te las barnizo, toda la licorera por fuera, o las pones unos cuatro días en un baño con agua, las echas todas, lo llenas de agua y ahí las tienes unos cuatro o cinco días. Ella, por andar en las carreras, aquí, de aquí, de allá, en fin. No tuvo tiempo de mojarlas. No tuvo tiempo, y allá, porque para irse a misa, con la quinceañera, pues el marido se quedó llenando las licoreras para llegando. Ya cuando llegaron, oiga, las licoreras ya tenían, las que puso tres cuartos, ya tenían menos de la mitad. Se lo chupa. El barro chupa mucho. Sí, sí, no se tiró, lo chupó. Lo chupó, pero no tira, se humedece por fuera. Por ejemplo, ese tarro que no tiene esmalte. Estos. Ese, usted lo pone llenito de agua, lo deja toda la noche y le va a bajar en toda la noche como tanto esto. Es lo que se va a chupar el barro. Nomás se chupa y lo chupa el barro, lo que es, ya no tiran agua. Que de por sí no tiran, es muy poquito lo que estas piezas tiran. El barro, el barro es muy fuerte. Este barro es muy fuerte. Yo he visto otros barros, por ejemplo, los de Pacá, de San Felipe, de Dolores. Están los barros hasta muy sordos. Usted suena una pieza y es muy sordo el barro y muy gruesa las piezas. Aquí me piden macetas, macetones de copa, y me dicen, oye, hazme las gruesas. Como las que hay para acá, no, es que este barro no permite lo grueso. Aquellos barros sí lo permiten y en mi barro no. Este hay que dejar la pieza delgadita y dicen, es que el oro se me va a quebrar. No se quebran. Queda igual de macizo. Queda igual de macizo. Este barro es muy fuerte. Este barro podemos sonar una, por ejemplo, pues esta olla. Tiene un sonido muy fino. Aquellos barros no tienen este sonido. Tienen un sonido muy sordo. Oye, entonces como en las cacerolas, pues sí, estos casos que son palmole. ¿Estos también ya están listos para la lumbre? Eso ya están listos para la lumbre. No hay que hacerles nada. Esa nomás igual. Hervirla con el mismo proceso de la sal, la cal y el agua. Y es lo que ayuda para que selle el barro. Nomás aquí, yo a todos mis clientes que compran cazuelas les digo. Miren, si la quieren para sentarla en la estufa, hay que calentarla poco a poco. Llénenla con lo que le pusieron, pero caliéntela o póngala con poquito agua. Depende de lo que va a guisar. Y poquito a poquito vaya calentándola, porque el gas quema, quema las, quebra las piezas. No puede ser así de... No, aquí una señora me, le di, vino por una cazuela más grande que esa. Y me dice, oye, la quiero para un mole. Le digo, sí, mira, la vas a poner con gas a sentar en lumbre de gas o de leña, ¿no? Dice de gas. Ah, pues primero caliéntala. Ponle todo lo que le pones y caliéntala al pasito, al pasito, al pasito. Le va subiendo hasta la... Ya cuando calentó el barro, que lo sintías bien caliente, entonces sí, ponle la normal como es. Sí. Pues, ¿qué cree que hizo la señora? Le puso un montón de ladrillos, como te manaste, le metió un soplete y le aventó todo el fondo la cazuela. Pero fíjese la suerte que el esmalte, el barro que está pegado a la cazuela, se aplica el esmalte y ese chupa, chupa el barro, el barro chupa el esmalte. Y le quedó una cascarita que fue el puro, montaba el esmalte y no le tiró nada de mole. O sea, se le cayó el barro. Se le cayó todo lo que fue el fondo, una parte, una cáscara. Pero el esmalte quedó ahí. Quedó pegado. Si no se le hubiera quedado sin mole. Rápido lo agarró y lo vació en un... no sé, ella lo quiso. Y vino y que se la cambiara, dije, yo te dije lo quisieras, no te la puedo cambiar. Y ese es el proceso, igual a las ollas también las quebra el gas. Es que la llama de leña, esa baila. Y la del gas no, esa está... Esta está bien directa. Sí, directa. Por eso quebra las piezas. Sí, miren, los salseros para los restaurantes. ¿Esto cuánto cuesta? A 25. ¿25 pesos? Tenemos más grandes, acá hay más grandes, hasta de 4 piezas. De aquí ya cierras. Cierrele aquí ya. Cerramos este. Miren, tiene... Fue una muy buena adquisición esta, ¿no? Una muy buena inversión. Sí. Sí está. Porque se ve que ha de haber estado carito. Pues salió en 95 mil pesos. ¿Pero hace cuántos años? 15. Ahorita están a 175. Acá están los salseros, miren. Esa es la de 4. La de 4. Esa otra es más grande, esa de 3 es más grande. Esta de 4, ¿cuánto? A 45. 45. Bueno, pues yo me voy a dar mi jarrito. Muy bien. Y este... Efectivamente se lo voy a pagar en 200 pesos porque en ciencia me hace muy barato. Bueno. Bueno, pues usted es el bueno. Ah, ¿también aquel? Ah, aquella azucarera para mi esposa. Dice aquí mi camarógrafo que quiere la azucarera para su mamá. Quiere decirle, mira lo que te traje de pinos. Sí. Yo me voy a dar el cántaro porque el agua me gusta mucho, el saborcito que gana. Muy bien, deje, busco aquí la feria. Sí. Su feria. Muy bien. Pues don... Don Pancho, ¿le puedo decir don Pancho si le dicen así? Aquí nadie, pero usted es el primero. Ah, qué responsable, qué maleducado soy. No, don Francisco. Don Francisco, muchas gracias. No, o sea, aquí toda la gente me conoce por el apodo de Pico. ¿Pico? Hasta mis clientes ya que vienen de Jueras, son recomendados y me dicen, nomás pregunta por don Pico y ya cualquiera te dice dónde queda el taller. ¿Sí nos permite poner su número de teléfono en el video? Sí. Ok, y nos permitiría también poner la ubicación para que la gente nomás le pique ahí y sepa cómo llegar. Sí. Ok. Ok. Esca y Constitución número 27. Sí, pero está hasta acá arriba de pinos. Está hasta arriba, sí. Está medio enredado. Entonces ahí con la ubicación no debieran de tener ningún problema. Don Pico, Dios me lo bendiga el señor, lo felicito por las piezas de trabajo que hace tan bonitas, pero sobre todo porque mantiene viva, por los 50 años de mantener viva esta actividad. Sí. Y déjesela a sus hijos, a sus nietos para que sigamos disfrutando estos productos tan buenos. Pues yo creo que ellos ya de aquí para adelante son los que, inclusive ya mi hijo es el que se encarga del taller de carrer materiales y todo, porque pues ya uno ya no... Lo veo bien fuerte el señor. No, sí, pero como quiera tanto trabajar, sí se molestan las coyunturas de los huesos. Hay quien me pide mucha olla grande, ya no me he hecho compromisos grandes de ollas porque es mucho barro lo que se amasa y ya no aguanto las coyunturas, ya duelen. Pues ya usted supervise, dígales. Sí, sí, ahí yo a poco a poco voy haciendo ya lo que no gastar tanto barro y que no me canse mucho. Hágan las pecesitas ahí. Pues también tanteando. No, pues por ejemplo todo lo que es de ollas, todo es lo que hago yo y mi esposa es la que ella me ayuda también a darles el acabado. Lo bueno que ella aprendió también. Y ella no se halla, digo que es en la casa. Hace lo que hace en su casa y viene al taller a ver qué vamos a hacer. Fíjese, el amor al marido y el amor a la profesión. Sí. Amigas, amigos, les agradezco a quienes vieron este video hasta este punto. Y quienes quieran comprar una pieza, háblenle aquí a Don Pico y les voy a dejar el número de teléfono y la ubicación para que lleguen sin ningún problema. Y pues bueno, vaya viendo la manera de cómo va a surtir todos los pedidos que esperemos que les salgan. Yo creo que sí se puede, sí se puede atender cuanto pedido llegue a Estados Unidos para... Tiene la capacidad, ¿verdad? Sí. Porque tiene, es usted y son sus hijos que dicen que también les están... Son mis hijos, sí, sí, que están trabajando. Están les dándole ganas, sí. Entonces, sí, porque a estos videos los ve mucha gente de Estados Unidos, es probable que alguien le llame de allá pidiéndole producto. Ya estamos mandando. ¿Ya están mandando? Sí. Bueno, pues. Tenemos un cliente. Qué bueno. Sí. Inclusive aquellas cajas que ve allá, son para yo. Eh, sí. Sí, sí, miren algo empacado ahí. Sí. Bueno, nos vemos en el próximo video. Seguimos descubriendo la magia de pinos que no terminamos de sorprendernos. Gracias.